Soy Andrés Vázquez. La Comisión de Distinciones de la Escuela Española de Mediación y Resolución de Conflictos ha tenido la deferencia, sin duda muy generosa, de distinguirme con esta medalla al mérito profesional que agradezco y que me permite formar parte de la familia de relevantes profesionales distinguidos en la actual edición y en las precedentes y compartir con todos ustedes unos minutos de este evento. Un mérito que en realidad corresponde a quienes me han brindado la oportunidad de aprender y trabajar en su compañía en el ámbito de la cultura de la paz. En el plano académico mencionar a la Catedrática de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, doctora Esther Souto Balbán, quien como directora del curso modular de mediación de la UNED vine depositando su confianza en mí como coordinador de los módulos de mediación por medios electrónicos y mediación en conflictos violentos. También mi agradecimiento al Dream Team Internacional de Mediación Online, que dirige el doctor Oscar Daniel Franco Conforti, por permitirme formar parte de sus proyectos de capacitación, formación e investigación en el diseño y utilización de plataformas ODR y de mediación electrónica. Por último, y en el aspecto de la divulgación y difusión de medios apropiados para la resolución de conflictos, complementarios y alternativos a los que se resuelven de forma contenciosa en los tribunales de justicia, a todos los invitados que nos han acompañado, a la periodista Isabel Quiñones y a mí, en el programa Tiempo de Mediación de Radio Guardo. Y a quienes como Manuel Dos Santos y Óscar Lasso, desde la emisora de Radio Guardo, la radio de la montaña, de la organización cultural AMGU, lo han posibilitado, con el apoyo institucional de los ayuntamientos de Guardo, Belilla del Río Carrión, Sanguibáñez de la Peña, la Diputación de Palencia y la Junta de Castilla y León, en su decidida apuesta por la cultura, que siempre es para la par. Muchas gracias a todos y mi felicitación y reconocimiento a todos los profesionales premiados en esta edición de 2022. ¡Gracias!